Espejo, espejito mágico, dime que lo hace más guapo, el junior no lasco, na' y no, na' y no, na' y no, na' y no, na' y no. Hablo tú. Con las gotas de la lluvia que cae y en tus cristales, mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie. Llega el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe granda y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes que se mueve. De cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un beso tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan granda. Y si yo suelo caminar sobre el brazo ese día, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida. Me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita. Y es el ambiente de un baile, la copa con mi amigo, y es un vámonos pa' allá. Y espérate que te sigo, oye, la puerta de tu casa donde yo.